Tentación que voy a provocar, baby Nunca no hay una vida aún allá, baby Manera que te aconseguí enloquecer Y manera que te espiamos, te apazes Temperatura subí, te mexes Tuña sentimientos y entita con ti Girl, que te nada y nunca te apazes Vamos a pedir, my Lord, a ti amanecer Y nunca te avergonha, tú tienes poder saber Món, pa'bo, jam, pa'échan Baby girl, ya que te apodá00, da'm, dad'm Voamos, ya que te apodá00, da'm Dumb, baby girl, no te pago, dumb, dumb, dumb Oh amor, no te pago, dumb, dumb, dumb Si budan volar, baby, un talap també Un talap todo que yo te amanecer Un nombre d'amour, un nombre d'amour, dumb, dumb, dumb Y gabuchana na patrajila Girl, katinada, ni yun katapazé Pombi tip, mayolad, a te amanecer Yun katbebe doña, tu jen poté sapé Mouti pa bon, ja m'apachuna, épou, cuncree Baby girl, no te pago, dumb, dumb, dumb Oh amor, no te pago, dumb, dumb, dumb Baby girl, no te pago, dumb, dumb Baby, un talap també Baby, un tamor, no te pago, dumb, dumb No te pago, dumb, dumb Dan, papa, no te pago, dumb, dumb, dumb Baby, un talap, dire pago, dumb, dumb, dumb Oh amor, no te pago, dumb, dumb, dumb Sin brirme Y más también Oh, damn Baby girl, no te pago Don't, don't Lo amor, no te pago Don't, yeah Baby girl, no te pago Don't, don't Lo amor, no te pago Don't Dumb, dumb